Cuando llegábamos allá, me acuerdo que llegábamos a ese sitio y cuando llegábamos allá, ese hechicero se pone a escuchar una voz. Dice, sí, ajá. Y digo yo a mi papá, ¿y qué es lo que este hombre está escuchando? Y ya que yo estaba incómodo, amada, porque en esa situación que estaba, y digo yo, ¿y qué es lo que está escuchando? Y dice el hechicero que era el ser. Digo, ¿y qué ser es que usted está escuchando? Bendiciones, familia de Excelencia Cristiana Televisión. Nos sentimos honrados y agradecidos de parte del Señor por tener esta hermosa audiencia aquí con nosotros. Una familia que cada día más está creciendo a nivel de miembrosía y también en el espíritu. Y nos sentimos honrados con el Señor por ese crecimiento que le está permitiendo en esta hermosa plataforma de parte de ustedes. Así que recuerden suscribirse, denle like y activar la campanita de notificaciones para ser bendecido con una palabra súper especial. Que le habla su hermana Nelsida Rodríguez y es un placer y es un honor estar con ustedes. Y el día de hoy, estimados, tenemos un hermoso invitado, un hombre de Dios que trae algo poderoso que yo sé que va a impactar tu vida. Así que te motiva que no te despegues de tu dispositivo puesto que Dios te va a bendecir el día de hoy con un gran testimonio que yo sé que va a impactar las naciones. Así que manténgase conectado ahí porque lo que este hombre trae sé que va a bendecir tu vida y va a cambiar tu historia. Así que sin más preámbulos vamos a estar dando paso para que él se esté presentando a ustedes. Bendiciones, Pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Amén. Damos gracias a Dios. Amén. En este día Dios nos ha permitido estar aquí en esta gloriosa plataforma. Amén. Amén. La cual Dios ha permitido llevar bendiciones a nivel mundial. Amén. A través de esta plataforma yo sé que muchos conocerán lo que Dios ha hecho en la vida de este servidor. Amén. Mi nombre, Máximo Reyes Calderón, Pastor de Iglesia Misionera de Asamblea Cristiana, el granero del Señor. Amén. Estamos ubicados en la victoria. Dios nos ha permitido estar allá y cumplir con el ministerio al cual Dios nos ha llamado. Amén. Pero en este día estamos aquí para hablarle de la grandeza que Dios ha hecho con nosotros y en nuestras vidas. Amén. La Biblia dice textualmente en Daniel capítulo 4, verso 2, Dios dice que conviene que yo declare los milagros que Dios ha hecho conmigo. Amén. O sea, conviene que yo lo declare. ¿Por qué? Porque declarándolo yo sé que muchos también van a ser bendecidos a través de ellos. Así como la bendición alcanzó a mí, la Biblia dice da por gracia lo que por gracia has recibido. Entonces, yo creo que llegó el tiempo de dar por gracia lo que Dios me ha dado a mí. Y la grandeza que he visto a través de sus manos. Amén. Yo vengo de un hogar humilde, nací en Atomayor del Rey. Nací en un campo, un paraje de Atomayor llamado Matapalacio, en un batey que le dicen Casa Colorada. O sea, yo nací allá, salí a temprana edad, salí antes de un año de allá. Recuerdo que me llevaron allá para mostrarme dónde nací y lo que vi fue campo de caña. Me dijeron, ahí fue que tú naciste. Y me sentí identificado con eso de tal manera que para mí es de gran gozo. Y es un testimonio que Dios de donde Dios me sacó y me ha traído acá. Y me ha llevado a los lugares que Él me ha llevado por su misericordia. Todo empezó ahí. De ahí Dios me trajo acá a la ciudad. Y aquí en la ciudad empezó el trato de Dios conmigo. Ya eso de los siete años, ocho años, empezó Dios a tratar conmigo y a sentir esa sed de buscar a Dios. Y esa sed de estar en la casa de Dios. De tal manera que tenía muchas oposiciones porque la mayoría de las familias y mi familia pertenecían a la iglesia popular. Amén. A la iglesia católica, apostólica, romana. Entonces, al yo inclinarme a la iglesia cristiana pentecostal evangélica, Entonces, había una oposición fuerte. Entonces, cuando yo a base de lloro me dejaban ir a la escuelita bíblica que daban y a las actividades de la iglesia a base de lloro y cosas. O sea, de que Dios empezó a tratar conmigo. Llegó el tiempo en que me había envuelto en procesos y me vino un problema de salud, o sea, del sistema nervioso. Y en ese problema de salud, a mí se me cayó el cabello y empezaron a venir traumas que empecé a sentir por causa de que eso es algo traumático. Sí, y viene incluso hasta la depresión. Viene depresión, viene de todo. Y a mí me vino de todo eso. Me sentía como que nadie realmente iba a poder quererme como de esa forma. Y eso me llevó a tener que recibir tratos con profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras. Y estar bajo tratamiento porque no dormía y era una situación difícil. De tal manera que Dios empezó. Y yo le decía, eso me llevó a mí a ir a las calles, a sentirme al menos, a vivir una vida dependiente de comprar el cariño de los demás. Y me sentía así, de esa forma, hasta el punto que yo llegué al extremo de ser muy violento. Muy violento. Y de que veía algo especial en mí que casi a nivel de todo lo que estaban alrededor de mí, lo controlaba. O sea, ellos hacían lo que yo dijera. Y yo decía, ¿y por qué ellos hacen eso? ¿Por qué ellos lo que yo digo ellos lo hacen? Y me obedecen y me obedecen y si yo no digo que hagan una cosa, no lo hacen. Y llegó el tiempo en que yo le decía a ellos mismos, digo yo, va a llegar el tiempo en que Dios me va a llamar a mí. Y cuando Dios me llame, yo tendré que apartarme de la calle y de todo y dedicarme a Dios toda mi vida. Empecé a pedirle a Dios un hijo cuando andaba en la calle porque yo decía que si yo moría en la calle o me mataban, yo quería dejar una descendencia. Y le pedí a Dios eso. Entonces, Dios no me lo dio. Dios no me lo dio. Hubo una joven que quedó embarazada y como es la calle, se lo sacó el niño. Entonces, pasó ese proceso. Eso me llevó a mí a sentirme un proceso muy fuerte al ver que ella hizo eso. Lloré mucho. Yo trabajaba como cocinero en un restaurante. Esa depresión me llevó a estar de una manera tan fuerte que me acuerdo yo, yo trabajaba en la York Washington. Llegué temprano y bajé al malecón abajo, a los arrecifes, unas cuevas que hay ahí. Y yo me entré ahí llorando y yo me sentía que me estaba muriendo. Fue como un dolor de muerte. Y yo ahí me sentía solo. Me sentía que nadie estaba conmigo. Y yo me acuerdo que estaba fijamente mirando. Esto, para el que no cree, parecerá locura. Amén, locura. Pero, en medio de ese dolor que yo estaba así, yo me quedé observando el mal. Y el mal me dijo, escuché una voz del mal que me dijo, ¿por qué estás así? Yo le dije, ¿por qué me está pasando esto y esto y esto? Y yo me siento solo. Y me acuerdo que me dijo, te voy a hablar de alguien. Que Él cambiará tu vida. Y empezó a hablarme de su Creador. Y me acuerdo que eso fue como un ingüento que me pasaron a mí. Yo sentí una paz interna dentro de mí. ¿Por qué? Y cuando salí de ahí, empezaron los procesos. Empezaron los procesos. Yo, anteriormente, tenía bancas de apuestas cuando andaba en la calle, bancas y todo eso. Y me acuerdo que por causa de la prosperidad de un negocio de ellos, se pusieron a hacerme cuestiones de hechicería. Es tan tal que a mi mamá una vez me llevó a un centro de eso y el mismo hechicero salió y le dijo a mi mamá que yo no podía ir a nada de eso. Que a mí que no me llevara a eso porque yo no podía ir a nada de eso. Yo no entendía el por qué. Pero los hechiceros ni nada de eso querían que yo fuera a esos centros. De tal manera que a mí me vino un proceso, amado, que yo caí en cama. Era un proceso de un dolor desesperante, un dolor de cabeza desesperante. Yo caí en cama. Y de tal manera que eso fue algo tan diabólico, tan satánico, que yo veía a Satanás toda la noche que iba a buscarme. Y yo me acuerdo que una noche estoy acostado y vino ese espíritu y me agarró por el cuello y me estaba asfixiando y yo no podía hablar, no podía gritar, no podía hacer nada. Y cuando Dios me ayudó, que yo grité, amada, me soltó. Pero lo que soltó fue como un cuerpo ya sin vida. Yo le dije a mi mamá, mi mamá llorando, le dije a mi mamá, digo, mami, yo creo que no voy a amanecer vivo. Y yo tenía un hermano que actualmente hoy es coronel y él en ese tiempo era académico, ya él había terminado, estaba en el interior, donde eso era segundo teniente. Y yo le dije, lo único que yo lamento es que no voy a ver a mi hermano. O sea, que iba a amanecer muerto y que no iba a poder ver a mi hermano, que tenía tiempo que no lo veía. Y mi mamá me dijo, no diga eso. No diga eso llorando, me dijo mi mamá eso. Y yo me acuerdo que mi mamá, se le apareció ese personaje, dice ella que tenía una vestidura blanca y tenía un batón y le dijo a mi mamá, yo no voy a dejar morir a tu hijo porque él no la debe. Y como él no la debe, él no la puede pagar. Y me dijo esa palabra. Yo pasé un proceso, amada, que me llevaron a donde un hechicero en Villamella, por ahí, por Miraflores de Villamella, me llevaron por ahí. Y ese hechicero era de nacionalidad haitiana. Y me acuerdo que cuando me llevaron ahí, donde ese hombre, ese hombre empezó a hacer cosas, mandó a comprar un viaje de cosas que mandó a buscar, mandó a buscar una gallina negra, mandó a buscar, bueno, una cosa diabólica, satánica, mandó a buscar, prendió todas las velas con la 21 división y un espíritu, un demonio que usan los hechiceros, amados y amados, más varón, hermano de San Elía, el varón del cementerio. Y cuando él empezó a hacer todo eso, yo pude ver todo eso que él hizo. Amado, hizo cosas satánicas, diabólicas, de tal manera de que la gallina se la chupó ese espíritu sin botar. Ni un, sin botar ni un poco de sangre. La partió por toda parte y no botó un poco de sangre, sino que ese espíritu, la magia, la hechicería, la magia negra, se chupó esa gallina negra. Esos son pactos satánicos y diabólicos. De tal manera de que él mandó para mi casa, porque Satanás pone a uno de idiota, amado. Le voy a decir una cosa de estúpido. Pone a uno y él me dijo a mí, supuestamente el ser, el espíritu, le dijo a mi papá que tenía que ir a botar eso que él preparó en una cruz de camino. Entonces le dijo a mi papá que tenía que ir a botar eso a una cruz de camino. Una cruz de camino es un cruce de calles. Amén. Donde termina una calle y hay una cruz, es una cruz de camino. Mi papá fue a botarlo y a mí me dijo que yo tenía que irme desde ahí de Villamella, de donde yo estaba, cuando eso no estaba la charla de gol en Sabana Perdida, ni estaba de eso, sino la calle Retera Vieja, Sabana Perdida, hasta la victoria desde Villamella. Me acuerdo que él me dijo que yo tenía que irme para mi casa, sin hablar con nadie, sin mirar para atrás. No podía hablar con nadie, ni mirar para atrás, porque si saludaba a alguien o hablaba con alguien, me iba a caer muerto ahí mismo, porque ese espíritu iba detrás de mí. Lo que él dice que supuestamente me quitó, iba detrás de mí. Yo me acuerdo que yo me monté en el carro, por eso es que digo que el enemigo pone a uno como de idiota, amén. Y yo le hice seña al carro, se paró, le pagué. Porque cuando llegó ahí a la carretera vieja de Villamella, le topé que me dejara, cogí el otro carro de la misma forma. Cuando llegué a las 13, que tenía que entrar por ahí para mi casa, le topé al chofer que me dejara. Y cuando entré, una persona que lo conocía a todo el mundo y tenía como tres meses sin salir, porque estaba en esa condición de salud, yo me acuerdo que iba caminando y todo el mundo, ellos me decían Karim, Karim, y diferente nombre, Karim. Y yo me acuerdo que yo no miraba nada más, levantaba la mano y le hacía así, y no saludaba a nadie tampoco, no hablaba con nadie hasta que llegué a mi casa. Y cuando llegué allá al hogar, yo me acuerdo que mi papá llegó también, que había botado el asunto en la cruz de camino. Cuando llegamos allá, amado, no pasó nada. Sin embargo, empeoré, empeoré. Pero como Dios le había dado una promesa a mi mamá de que él me iba a libertar y de que yo no iba a pagar lo que no debo, porque eso había sido por ese negocio que yo tenía, que me había empezado ese asunto, que me querían que yo me muriera para quedarse con ese negocio. Entonces Dios permitió, amada, que me acuerdo que me llevaban en la galería cuando estaba en la galería y me acuerdo que mi mamá creyó que yo me había muerto porque caí de repente y empecé a dar vueltas y de repente vino eso, ¡pam!, y quedé libre. Y yo me acuerdo que me llevaron, porque como tenía mucha gente, muchos enemigos y como me hicieron eso, que me querían matar, me llevaron donde el hechicero de nuevo para que me hiciera un reguardo. El reguardo me lo hicieron. Él me lo hizo, me sacó, me lo introdujo en el brazo, me hizo tres cortadas y me lo introdujo en el brazo. Me acuerdo que él sacó sangre de mi brazo y lo echó en una taza blanca, porque él decía que yo tenía una luz muy bonita, que yo tenía algo muy hermoso. Entonces él quería quedarse con lo que yo tenía y me sacó sangre en una taza blanca, me acuerdo, y yo llegué a mi casa. Cuando llegué a mi casa, él cuando me hizo el reguardo, supuestamente, él cogió un machete y me lo entró en el estómago. Y el machete se dobló y se pegó de mi pecho. Y él me dijo, mira, a ti no te entra bala, ni machete, ni cuchillo, a ti nadie te puede matar, a ti nada más te puede matar. Dios y yo, dijo él, cuando me hizo ese asunto. Y cuando yo llegué a mi casa, yo estaba acostado. Entonces él con la sangre que se quedó, empezó a hacer invocaciones, hechicería, para quitarme supuestamente lo que yo tenía, que era bueno para él. Entonces cuando empezó a hacer eso, de noche, entonces yo estaba durmiendo. Y yo veía, yo vi una visión que me mostró el Señor, estando aún así, me mostró el Señor una visión que yo veía que en el altar de él entró una bola como de fuego. Y esa bola de fuego, todos los cuadros que eran de tres plantas, el altar de él de tres plantas, llena de imágenes de demonios y de espíritu. Y él, esa bola de fuego, vi yo que quemó todo eso, el cuadro de San Elía grande que tenía y una cruz negra de San Elía. Todo eso, amada, en gloria al Señor, lo eliminó, lo quemó. Y yo dije, wow, Dios mío, en la mañana desperté y me tocaba volver de nuevo otra vez allá. Cuando me tocaba volver de nuevo otra vez a donde él, cuando llegué allá, llegamos donde él, él realmente estaba todo quemado. Yo me paré frente a la puerta del altar y me reí. Y me dice él, usted se está riendo, usted se está riendo. Mira, se quemó todo, digo yo, eso es... Literalmente. Literalmente. Wow. Quemó Dios el altar completo. Dios. Y cuando yo vi eso, dije yo, Dios mío, le quemaste el altar. Dice él, usted se está riendo, digo yo, eso es para que tú no te metas con lo que tú no puedes. Wow. Y yo no era conocedor de Dios todavía, pero ya estaba viendo lo que Dios hacía con aquel que se metía con lo que yo tenía de parte de él. La gloria sea del Señor. De tal manera que pasó ese proceso, yo llegué a creer, él me dijo que ese resguardo yo tenía que alimentarlo con habichuela negra, con ron de ese malo. Tenía que alimentarlo con eso, tenía que alimentarlo con arenque para que supuestamente eso se mantuviera vivo en mí. Esa era la forma de mantener el resguardo vivo de que cuando me entraran a tiro o cosas, no me pudiera hacer daño, supuestamente. Y cuando a mí me dijeron, ya tú compraste la cosa de alimentar, digo yo, ¿qué cosa? Y yo digo, ¿quién le ha dicho a ustedes que yo quiero alimentar el diablo dentro de mí? El Señor, yo siendo tu impiedad, digo yo no quiero eso. Yo no quiero eso en mi vida. De tal manera que pasó el proceso. Cuando pasó el proceso, Dios empezó entonces a llamarme. Estaba ya trabajando en el restaurante, empezó Dios a llamarme, empezó Dios a llamarme en visión. La primera visión que yo vi, me acuerdo que fue en el malecón. Y ahí en el malecón, yo estaba en Guivia, ahí caminando, y vino ese personaje, el mismo que le habló a mi mamá, con la vestidura blanca y el bastón. Y me dijo, Eddie, toma el bastón y toca las aguas. Y yo le dije que no. Y volvió y me repitió que lo tomara. Hasta que me insistió tanto y yo lo tomé y toqué las aguas. Cuando toqué las aguas, yo vi que las aguas del mar se convirtieron en sangre, se pusieron rojas. Y cuando yo vi eso, salí corriendo. Más hacia adelante, vuelve otra vez, aparece el personaje y me dice, Eddie, toma el bastón y arrójalo al mar. Yo le dije que no. Digo, no, porque ahorita toqué las aguas y se convirtieron en sangre. Y yo no voy a hacer eso. Me dije, te dije que tome el bastón y lo arroje al mar. Y yo lo tomé y lo arroje al mar. Y yo vi que de repente, amado, empezaron a formarse olas gigantes. De tal manera que entraban a la ciudad y se llevaban los edificios y todo. Yo dije, cuando yo vi eso, yo entonces sentí y dije, ay, mi familia. Y me mandé corriendo para entre la ciudad. Y cuando yo me mandé corriendo para dentro de la ciudad, entonces yo vi que la tierra se agrietaba, las calles se rompían y de la grieta salía fuego. Y cuando yo me vi en medio del fuego, yo le dije, yo dije, ay, Dios, me voy a quemar. Y el mismo personaje volvió y apareció detrás de mí y me tocó en el hombro. Me puso la mano sobre mi hombro y me dijo, Edi, no temas, que quien está conmigo nada le sucederá. Y esa fue la primera visión y fui donde un hijo de un pastor, del pastor Santo Ramírez que partió con el Señor. Ese pastor, el hijo, tenía un hijo que era muy amigo mío y él todavía se llama José Ramírez. Él ahora mismo es pastor de la Iglesia Central del Movimiento Nueva Vida en Cristo. Yo iba allá donde él y le contaba esa visión y él me decía, Edi, Dios te está llamando. Digo, no, todavía no es mi tiempo. Volvió otra vez Dios y me mostró que me iban persiguiendo y me dijeron, sube acá. Y me subieron en las cúpides de una montaña y en la montaña yo veo, estoy durmiendo con ellos ahí arriba de la montaña y vienen y me topan y me dicen, Edi, despierta, que los ojos de Dios te están mirando. Y yo veía ese ojo gigante que me estaba mirando y yo despertaba y Dios me cogía para donde era contarle la visión y el sueño así tuvo Dios mostrándome y yo diciendo que no era mi tiempo todavía. Pues llegó el tiempo entonces que como no era mi tiempo supuestamente empezó Dios amado a darme un dolor acá. Ese dolor empezó a darme ahí y yo no le hice mucho caso. Me acuerdo que empezó yo a ir a la iglesia porque me quedé sin esposo, sin mujer, sin nada, empezó a sentirme solo y el único lugar que yo encontraba como paz era en la casa de Dios. Me acuerdo que iba a la iglesia de la pastora mi madre quien ha cogido desde que nací en el evangelio todas las luchas para que hoy sea lo que soy patria vasca de brito. Gloria al Señor. Esa pastora es mi madre espiritual y me acuerdo que fui allá y yo iba y ella decía no lo no le preten déjenlo tranquilo no lo moleten y empecé a sentir el dolor y me acuerdo que iba con unos jóvenes para un campo blanco que es de la iglesia e iba caminando con dos jóvenes de la iglesia dos jóvenes y íbamos caminando y me acuerdo que de mis propios pies me caí perdí la fuerza de las piernas y me caí y cuando me caí la gloria sea del Señor ellas me dijeron Eddie ¿qué te pasó? digo no que tropecé ese día acepté yo al Señor en ese campo blanco y cuando continuamos continuó el proceso yo me aparté porque era diciembre y me acuerdo que Dios yo sentía que alguien me estaba mirando y yo iba con una botella de alcohol de whisky y yo veo las muchachas que vienen de frente a mí porque Dios cuando tiene propósito contigo toda la cosa la pone ahí dice cuando yo la vi a ella yo no encontraba como donde ocultar la bebida y la cosa y yo me acuerdo que me la entré atrás en el bolsillo de atrás y ellas pasaron y se rieron porque ellas se dieron cuenta bueno pasó el proceso ellos creyeron que yo estaba en Bávaro que ya me habían llamado para una contrata de trabajo en Bávaro como cocinero allá y el cual me hicieron buenas ofertas y yo iba a ir para allá pero no estaba en Bávaro me acuerdo que iba para una vigilia y en el baño bañándome se me fue en la fuerza de las piernas y caí y me acuerdo que me llevaron a la casa y en la casa me tuvieron ahí en cama y de ahí caí en cama y era un dolor insoportable era un dolor que yo sentía que me partía mitad mitad cuando ellos supieron eso que yo estaba ahí me acuerdo yo que todos los tigres que yo les daba bebida a los tigres que yo salía con ellos supuestamente lo que eran mis compañeros mis amigos todo el mundo me soltó y me acuerdo yo que el único lugar que encontré personas aparte de mi familia que estuvieron ahí fue la casa de Dios esas fueron allá y estuvieron ahí orando por mí y empezó Dios el proceso del llamado que Dios me ha hecho y empezó ese dolor insoportable ese dolor era que yo sentía que me partía mitad mitad cuando me movía era increíble me acuerdo yo que me llevaban al médico no me encontraban nada hubo un doctor en los ríos que que dijo que eso era por causa de la diabetes del azúcar y yo dije que un doctor dijo que quien dijo eso y que eso no era así y siguimos siguieron investigando eso fue un proceso amada que duró cuatro años yo duré cuatro años postrado en una cama inválida en esos cuatro años llevándome a médico no me encontraban nada de ahí determinaron ellos que como los médicos no me encontraban nada buenos especialistas buenos neurólogos me vieron nadie veía nada en mí y estudio y nadie veía nada porque nadie va a ver nada hasta que Dios no permite que vean porque cuando Dios tiene propósito contigo es entre tú y Dios y nadie mata dentro de ese propósito hasta que él no abre la puerta las glorias sean del Señor y me acuerdo que me llevaron amada y no daban con el asunto entonces me llevaron empezaron vino alguien y le aconsejo a mi mamá que eso era problema de hechicería que me acuerde lo que había pasado conmigo y empezaron a andar conmigo por toda parte con donde quiera que había hechicero me acuerdo que me llevaron a Sabana Grande de Boyá un hechicero que había allá esa carretera malísima yo sentía que era muriéndome gritando atrás porque cada vez que el carro caía en un hoyo yo sentía que me partía mitad a mitad y era dando gritos cuando llegábamos allá me acuerdo que llegábamos a ese sitio y cuando llegamos allá ese hechicero se pone de que escuchar una voz de que sí eh ajá y digo yo a mi papá digo y que es lo que este hombre está escuchando y ya que yo estaba incómodo amada porque en esa situación que estaba y digo yo y que es lo que está escuchando y dice el hechicero el hechicero que era el ser digo y que ser es que usted está escuchando me dice no el ser de que candelo de que le estaba hablando digo mentira hablador usado del diablo mentiroso dice el que digo yo mire usted no sabe con quien usted está hablando yo tengo la facultad de escuchar a Dios y tengo la facultad de también escuchar en el mundo espiritual y yo no estoy escuchando nada aquí mentiroso y mi papá me sacó de ahí y me sacaron de ahí del centro de hechicería y me ponen ahí donde estaba la sala de espera que estaba un grupo de gente esperando digo ustedes van para allá dentro digo ese es lo que un mentiroso engañador bien dice la biblia que satan es padre de mentiras digo ese es un engañador mentira ese no sabe nada bueno y dice mi papá vámonos y arranca se fue todo el mundo ese día el hechicero no comió porque le hice una publicidad tremenda allá afuera destructora y arrancan conmigo y me llevan de nuevo para la casa entonces viene alguien y le aconseja a mi papá que había un hombre que si sabía mucho y cuando yo lo estoy escuchando porque de la cama porque yo no me puedo mover he acostado todo el tiempo y le dice que eso era en un lugar un batey de la romana que le dicen el batey lechuga cogemos cuando dice mi papá vamos para allá y el hermano arrancan conmigo para allá eso fue algo infernal porque llego allá llegamos a ese lugar y cuando llegamos a ese lugar vemos allá que nos entran al lugar donde el centro de él ahí y empiezan afuera a llamar todos esos demonios con dos fogones que tenían afuera y con un fuete a llamarlo y para que los demonios subieran en él y me acuerdo yo que empiezo a orar porque llegué airado también llegué airado porque ellos me llevaban a mí porque yo donde ellos me llevaran yo tenía que ir porque yo estaba vuelto era un donde ellos me llevaban claro yo no tenía la facultad yo no me movía de ningún sitio yo solamente hablaba y me acuerdo que cuando me llevan allá yo empecé a orar y a reprender digo diablo aquí tú no vas a subir en el nombre de Jesús de Nazaret demonio el Señor te reprenda aquí tú no vas a subir y empecé a orar y cuando empecé a orar amado me acuerdo que el mismo hechicero dijo miren tenemos que irnos para la romana porque aquí hay como una interferencia que no están subiendo los espíritus digo ellos andan por los campos de caña corriendo y los ángeles andan atrás de ellos y yo dentro de mí diciendo digo yo es que aquí está el rey de reyes y cuando arrancan conmigo me suben en el carro y él se subió con nosotros que iba para la romana también para el centro que él tenía en la romana mucho más grande un centro con mucho más fuerza y me acuerdo yo que cuando vamos subiendo del bate y lechuga a la carretera del ceibo para coger para la romana ahí cuando nos íbamos a subir en el carro el ayudante de ellos me dijo a mí a mi mamá y a los hermanos míos que no podíamos hablar con él porque el ser iba sobre él y si hablábamos con él no íbamos a caer muertos porque eso es lo que hace Satanás amén el señor lo reprende que lo que hace es meterte en terror para que tú tengas miedo y creas que él tiene el poder sobre la vida y la muerte y el único que tiene el poder sobre la vida y la muerte de Dios amén ningún demonio nadie tiene poder de quitar vida solamente Dios entonces cuando él dijo eso yo me dijeron mi papá me dice Edith tú escuchaste lo que él dijo y quien le ha dicho a ustedes que yo quiero hablar con el diablo y me quedo callado y cuando vamos de camino que vamos subiendo se desesperó el demonio porque él si sabía que los espíritus no le subían por lo que había de Dios en mí que Dios era que estaba ahí y dice él yo le hice un trabajo a una evangélica a una evangélica y yo le hice ese trabajo y Dios y se libertó y ella no me pagó y como no me pagó le devolví eso de nuevo para allá y ella murió estaba diciendo el ser supuestamente a través del caballo porque eso es lo que hace Satanás Dios a nosotros no dice mi siervo mi sierva nos pone nombre de honra nombre de príncipe de rey no exalta mas Satanás a los que le sirven a él le dice mi caballo o sea lo trata como animales y Dios lo dice que son animales irracionales que piensan como personas irracionales porque todo el que le sirve a Satanás le está sirviendo a un derrotado lamentablemente a un derrotado lo derrotó Cristo en la cruz del Calvario alguien que no tiene ni voto ni potestad aquí en esta tierra porque ahora todo pertenece al rey al rey de rey y señor de señores cuando íbamos subiendo que él dijo eso digo que fue lo que tú dijiste y mi mamá me hace así con la mano digo que fue lo que tú dijiste demonio el señor te reprenda cállate y no hable más y íbamos entonces todo dentro del auto el automóvil y todo callado porque entonces el ser no podía hablar porque le dio una orden de parte de Dios y cuando llegamos al mercado él se bajó compró gallina negra compró velas de muchísimos colores compró muchísimas cosas y le digo yo al señor digo señor satanás se está al mando y cuando llegamos allá al centro de hechicería era grandísimo y me acuerdo yo que yo me sentí solo porque el único cristiano ahí era yo y me acuerdo que él empieza a hacer todos sus rituales allá afuera con los fogones llamando los espíritus y la cosa y empiezo a orar de nuevo digo satanás el señor te reprenda aquí tú no vas a subir yo creía que yo estaba solo porque el día se creyó que él estaba solo y Dios le dijo a el día no allí él creía que era el único que había quedado y no es así yo me sentía solo ahí cuando yo me sentí solo y yo empecé a orar empezó escuché una sierva detrás del altar que empezó a cantar las alabanzas a Dios cambian las cosas las alabanzas a Dios cambian las cosas de repente se levanta otra de este lado de repente se levanta otra de este lado digo yo pero bendita sea la gloria digo santo este espíritu aquí está sitiado por el rey de reyes y señor de señores gloria a Jesús cuando empezamos ahí fue que el espíritu de Dios fue así digo yo ahora si es verdad y cuando empecé a aclamar el espíritu no le subió tampoco ahí y entonces dice él mire ya el trabajo está hecho y me acuerdo que me dijo que iba a ir una mariposita negra cuando nosotros fuéramos de camino y que nosotros la íbamos a ver y que eso era señal de que el trabajo había sido hecho yo no podía ir sentado todo el tiempo era acostado y esa mi mamá dice Eddie y que es lo que tú miras por la ventana porque yo iba así y el dolor que sentía inmenso pero yo quería ver a ver si se veía la mariposita negra para reprenderla en el nombre de Jesús era una batalla una guerra y bueno pasó eso llegamos a mi casa de ahí se dejó de ir a la romana entonces vino uno que curaba con el Espíritu Santo de Elia Piña que cobraba 10 mil pesos y cuando le digo yo y lo llamo digo venga acá con quien es que usted cura me dice él con el Espíritu Santo digo y cuánto que usted cobra no 10 mil pesos nada más te voy a cobrar porque yo veo las condiciones de ustedes digo que bien digo con el Espíritu Santo si y llamo a mi mamá y digo mami dice mami mi mamá dime digo tráigame la Biblia pero mi mamá sabía ya que era lo que dice y para qué tú quieres la Biblia digo yo no no para enseñarle a este ladrón que es el sábado del diablo que el Señor no cobra por hacer milagro ni por sanar tampoco que el Espíritu Santo no cobra este demonio haciéndose pasar dice que Espíritu Santo y le di una reprenda el hombre salió y se fue ya mi mamá y mi papá vieron la situación a un límite que esa fue la parte de la hechicería y me llevaron a me llevaron a Elia Piña amada y cuando o sea allá en Elia Piña pasaron a Haití llevaron una foto mía y allá donde van a comprar los demonios los hechiceros porque los hechiceros tienen que ir a Haití a comprarla a comprar todos esos demonios para poner los centros de hechicería esos espíritus le dijeron allá cuando en la foto mía le dijeron que no que a mí que me dejaran tranquilo que lo que yo tenía no era nada de eso y que lo que yo tenía era de parte de Dios y era el tiempo de Dios que yo me iba a sanar me acuerdo que mi papá me dijo déjenlo ahí que Dios haga con él lo que él quiera entonces empezaron los procesos entonces de salud a incrementarse la situación me vino en los tiempos de Ciclón George una tuberculosis empecé yo tenía más manguera que un bombero tenía sonda puesta tenía suero puesto de todo puesto ahí en esa cama me sentía solo me acuerdo que el Ciclón George se llevó mi casa la gloria del Señor yo vi cuando se la llevó me tenían una casa de dos plantas ahí y de ahí vi yo cuando se llevó el sim de la casa el Ciclón y me acuerdo que entonces hicieron allá una casetica de sim en ese desierto que dejó ese ciclón porque nos dejó un árbol en pie y era un sol que era increíble me acuerdo que no había hielo en parte no había agua era una situación tremenda caótica tremenda y me acuerdo que me hicieron a mí un cuartico de sim y en ese cuartico era que yo dormía me acuerdo yo lo que hacían en la casa y me acuerdo que yo le hice porque ni ropa nada a mí me quedó me acuerdo que yo le hice una huelga santa a Dios y le dije ni me voy a bañar en todos estos días no me voy a bañar hasta que tú no me respondas y me acuerdo que duré ese tiempo ya yo estaba que día vivo como dicen y Dios me dio promesas amado que es un tema bastante delicado ahí mientras yo estuviera así Dios hizo una agenda de lo que iba a hacer en mi vida después que Dios hiciera la obra y Dios me empezó a mostrar cosas me empezó a mostrar el hijo que le había pedido le empezó a mostrarme la esposa que me iba a dar empezó a mostrarme la iglesia donde iba a pastorear entre unos montes estaba haciéndola me acuerdo yo estaba en esa construcción un pastor que partió con el señor Félix Almona González que pertenece a la iglesia misionera asamblea cristiana y mi pastora patria Vázquez de Brito ella adoro que estaban haciendo esa iglesia grandísima y me acuerdo que cuando Dios me empezó a mostrar todas esas cosas amado yo caí en ese proceso y Dios me pasó que me diagnosticaron tuberculosis después de eso yo estaba ahí tirado en esa cama yo me acuerdo que esa muchacha que Dios había mostrado que iba a ser mi esposa había ido allá a verme y yo le dije a mi mamá que la pusiera de lejos porque ya yo estaba en una condición que no podía estar cerca de la gente por la huelga y cuando pasó ya que ella se fue entonces yo me acosté y vino el Señor y me mostró mucha ropa y me mostró perfume desodorante crema de todo y me dijo todo eso te envié para que no estés así mejor dicho para que ya me termine la huelga y yo le digo no es que todo el mundo puede hacer eso nadie puede hacerle huelga a Dios quiero que estemos claros con esto amén sino de que yo en la misma depresión en la aflicción en la que me sentía la desesperación hice eso y él por su misericordia me respondió me acuerdo que de ahí él pasó ese proceso y cuando caía inválido y esa situación de la tuberculosis y todo ese asunto se agravó y de tal manera que todo el mundo creía que yo no iba a vivir me acuerdo que estaban conmigo ahí ya en la casa y cuando estaban conmigo ahí en la casa yo estaba en un cuartico sola mi mamá le dio en ese tiempo pulmonía que era la que me atendía también entonces mi mamá no podía atenderme y todo era apartado y yo me sentí la soledad en su mayor extremo mire increíblemente me sentí solo y yo me acuerdo que esa noche que estoy así que fue la hija de la pastora Maricera Morales a verme y ella fue llorando donde la pastora le dijo que yo no iba a amanecer vivo gente detuvieron los viajes todo el mundo porque decían que yo no iba a amanecer vivo me acuerdo que una prima mía se llama Dominga fue y tomó la medida y todo me mandó a hacer la ropa blanca se mandan a hacer ropa blanca me acuerdo que compran en el ataúd la ropa blanca el terreno en el cementerio todo estaba preparado y me acuerdo que esa noche llorando le dije yo adiós llorando le dije al señor esta palabra le dije señor tú me diste a mi promesa porque fuiste tú que me llamaste a mí no fui yo que te busqué a ti fuiste tú que me llamaste a mí y tú a mí me dijiste que tú me ibas a sanar que yo iba a caminar que yo iba a pastorear que tú me ibas a dar esposa y hijo y yo te creí a ti y tú el Dios del cielo que todo lo creaste me mentiste a mí me engañaste a mí me acuerdo que yo llorando así le dije al señor y me dormí y cuando me dormí al otro día Dios permitió que amaneciera vivo porque es que Dios no se queda con nada y además de eso no era para muerte sino que Dios mandó dos misioneras ya a mi casa me acuerdo que una se llama Ángela que está fuera del país y la otra se llama Trini y ellas dos fueron allá a verme tempranito en la mañana y cuando empezaron a hablarme de la palabra yo le decía que no yo no creía digo yo que él me engañó yo no creo que él me engañó corazón endurecido me acuerdo que cuando hablaron entonces me dijeron Eddie vamos a hacer una oración por ti y se pararon y se pusieron de pie y cuando empezaron a orar el Espíritu de Dios empezó a hablar a través de Ángela y empezó a ungirme desde la cabeza hasta los pies y me decía que él era el que mandaba allá y que él era el que sabía y empezó a hablar en el Espíritu ella y me acuerdo que todavía así yo no le hacía caso y yo decía no es que me engañó y me acuerdo que la que se llama Trini hizo así y se puso de pie una mujer usada por Dios tremendamente y se puso de pie y me dijo varón de Dios mírame y no la miré y volví y repitió la palabra siervo del Dios altísimo mírame y cuando miré la carne mía se puso como una gelatina di vuelta ahí por medio del discernimiento de espíritu di vuelta ahí y viene ella y me dice así te dice el Señor tu Dios y tú anoche dijiste así que yo el Dios del cielo te había prometido esto te había prometido esto esto y esto todo lo que le dije en la oración volví y me lo repitió de nuevo y me dijo y para que tú sepas que yo no soy hombre ni hijo de hombre para mentir lo que yo prometo lo cumplo y levantó la mano y me dijo recibe sanidad y cuando me tocó se desapareció todo lo único que quedé inválido porque todavía el proceso continuaba y llamaron todo el mundo que como amanecí dice mi mamá él amaneció bien él amaneció bien porque ellos vino una hermana y oró por él y Dios hizo una obra bueno de tal manera que eso continuó vino el proceso tuve un proceso de un dolor inmenso de un problema de de un problema que tenía de de la orina y retención de líquido y todo eso porque eso era un dolor tan fuerte que para yo orinar tenía que ser sentado en una silla y tenían que sentarme y era como un asunto adelante acá para yo poder orinar y era un dolor inmenso era un dolor insoportable para yo orinar todo eso era era un dolor pero desconocíamos lo que era que tenía y me acuerdo me acuerdo que cuando me llevaban para el médico yo estaba vomitando grave y iba mi hermano en ese carro volando y mi papá decía que yo no llegaba vivo me decía no va a llegar vivo me acuerdo yo que escuchaba la palabra de mi papá y cuando hacemos así que doblamos ahí en la charla de gol que doblan conmigo me acuerdo que ahí yo le oré al Señor y al Espíritu Santo y le dije Señor recuérdate que tú me diste promesas a mí y ahí vuelvo otra vez a mencionárselo y esa promesa que tú dijiste que tú ibas a hacer conmigo yo se lo he dicho a todo el mundo y si yo me muero tú vas a quedar como mentiroso me acuerdo que dije esa palabra y la presencia del Espíritu Santo entró por ese carro a esa velocidad que iba y vino el Señor y me tocó y me sanó cuando llegamos allá los médicos no me encontraron nada y dice mi papá pero es que venía muriéndose dice no él no tiene nada pues la gloria de Dios volvieron otra vez y me llevaron ahí pasó el proceso que empezaron a hablar conmigo de especialistas que me vieron neurólogos que me vieran y fueron y ninguno daban con el asunto hasta el tiempo en que el Señor llegó el tiempo de que Dios me iba a libertar del proceso y entonces el Señor me acuerdo yo que me llevaron a rehabilitación que había un doctor llamado un neurólogo llamado Juan Santoni y ese neurólogo cuando iba nada más y una sola vez una sola vez a dar servicio a la gente de casos recursos y un máster en medicina neurología y me acuerdo que cuando fuimos allá yo ya el dolor no lo soportaba conmigo ahí y me decía un varón que Dios puso que era el que andaba conmigo para todo lugar me dijo él no va a venir digo sí él va a venir y él decía él va a venir porque Dios me dijo que hoy yo lo iba a ver a él la gloria del Señor y cuando hizo así el hombre llegó el hombre desde que me vio me dijo que me entraran inmediatamente él me examinó me chequeó él dijo que cuántos años yo tenía así el hermano mío le dijo cuatro años me acuerdo que él dijo que eso no era verdad y dice él que por qué dice el hermano mío por qué usted dice que no es verdad porque yo soy su hermano y yo sé que son cuatro años que él tiene en esa situación dice él y es que para ustedes no existía la neurología dice los mejores neurologistas no pero él no entiende que Dios le había permitiendo sí Dios mismo le había entorpecido el entendimiento a ellos para que no pudieran dar con el problema porque no había llegado el tiempo de Dios él había sido el escogido para entonces Dios revelar la situación entonces dice él pero que nadie aguanta lo que él tiene cuatro años lo más que una persona aguanta eso puede ser tres cuatro meses cinco meses literalmente pero no cuatro años dice él eso no puede ser posible y vino y me examinó y me acuerdo yo que me examinó y me dijo mire lo voy a mandar a hacer este estudio no porque yo dudo de lo que yo de lo que yo vi sino para fines de operación y me mandó a hacer una resonancia magnética y me dijo lo que tenían que hacer y dónde tenían que buscar y me acuerdo que me hicieron la resonancia magnética salí con dos tumores uno en la T9 y la T7 de la columna y una lesión medular wow o sea vemos aquí a Dios hacer un milagro que para la mente humana o sea no es posible no es posible o sea porque una persona con tantas complicaciones como aún se mantiene con vida o sea vemos aquí que lo que Dios está permitiendo es que aún usted la ciencia humana y su propia familia entendiera que la sanidad no estaba en los brujos ni en el hombre sino en su mano o sea hay milagros que no lo tiene el brujo hay milagros que no lo tiene una oración hay milagros que no lo tiene un médico por más especialista que sea hay milagros que están en el altar el tiempo ha colapsado pero esto está demasiado poderoso y yo sé que está bendiciendo tu vida escuchar esto de las cosas que este hombre ha sido librada tanto espirituales sanidades también físicas provocadas quizás por una malicia o enviaciones pero vemos a Dios aquí permitiendo cada una de estas cosas para demostrar su poder y su sanidad esto está demasiado impresionante y yo sé que esto va a bendecir muchas vidas y yo sé que tú te quedaste con esa expectativa de seguir escuchando más estamos aquí para atender y escuchar tus comentarios si quieres segunda parte escribe aquí en la caja de los comentarios quiero segunda parte porque estamos preparados para continuar porque yo sé que todo no se termina hay más cosas que Dios continúa haciendo que usted tiene que darse cuenta para que usted entienda porque hay mucha gente que tenemos ahí que probablemente ha pasado por esas cosas y está pasando y cree que Dios no puede hacer un milagro y es necesario que usted entienda que todavía hay poder en aquella sangre que se derramó en la cruz del Calvario para así culminar ministro quiero que extiendo una oración breve ahí por esta hermosa audiencia vamos a hacer una oración así también para que por medio de ese poder de sanidad y de milagro que Dios ha otorgado a todos los siervos de Él también alcance a toda la audiencia de esta plataforma que alcance a todas esas personas que ahora mismo quizá han perdido gloria al Señor la esperanza que el Señor sea ministrando de una manera poderosa sanidad a la vida de ellos no importa la enfermedad que sea va a salir en el nombre de Jesús de Nazaret sale espíritu de cáncer en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Nazaret de los cuerpos abandona espíritu de cáncer los cuerpos abandona espíritu de enfermedad cualquiera que sea abandona a los cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret si tienes un familiar cercano enfermo en esta hora el Espíritu Santo lo toca el nombre de Jesús de Nazaret lo hace libre en esta hora declaramos sanidad y bendecimos toda la audiencia que sigue esta plataforma bendecimos esta plataforma también este canal gloria al Señor le bendecimos gloria a Jesús y sabemos que Dios seguirá ampliando a nivel mundial gloria al Señor esta señal será bendiciendo muchas personas y muchas personas también entrarán gloria al Señor y se van a suscribir a este canal de bendición del Rey de Reyes y Señor de Señores que Dios me le bendiga y que Dios le guarde amén 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 unido del Señor que Dios lo bendiga a usted también que Dios bendiga a esa hermosa audiencia que está ahí en sintonía con nosotros le bendecimos a usted de manera especial y agradecida con Dios porque yo sé que tu vida ha sido bendecida así que suscríbete dale like y activa la campanita de notificaciones para que tú puedas ser bendecido con estas poderosas palabras que se están manifestando el reino cada día más está revelando cosas poderosas con el fin de bendecir tu vida así que se despide de usted su hermana Nélcida Rodríguez y también Pastor Máximo Reyes Amén Pastor ¿Cómo pueden las personas encontrarlo ya sea redes sociales o un contacto para oración cualquier cosa? Sí pueden contactarme por el número de teléfono celular 829 475 49 50 por ahí pueden contactarme y estamos a su disposición Amén ya saben familia el Pastor está a su disposición pueden conectarse pueden escribirle que él va a estar ahí pendiente para bendecir su vida Dios le bendiga y Dios le guarde hasta la próxima Shalom ¡Gracias! 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 Gracias.